que es la restricción, entonces hoy todo el mundo puede sacar su coche pero se le llama, aquí se le conoce como el mirador de la cadera tan pronto pasemos el peaje ya deja de ser Bogotá y es ya lo que es la cadera es como el centro y todo lo que por donde venimos del peaje para acá son como las veredas esta es la plaza de mercado y la plaza, o sea, esto es del mercado y aparte eso de ahí para allá como la comida típica de aquí de la región es la dueña del condominio, o sea, la esposa de él es la dueña del terreno y es la que va vendiendo los lotes para ese mismo pueblo acá no les dejaba inundar la zona fin de semana viene, lo sacas y ya estaría pagas ahí con una alquilera y con una renta ah, sí internet ilimitado todo el día para que navegues en pasar con un par a la lechita, ¿está? la reduce de barrera y ya está y ahí están mirando 22 cerca de 20 minutos aquí está me par한 aquí está ída aquí está aquí está aquí está voy a ver alahuasca? con un Y el principal atractivo que vamos a observar, esa planta en lengua indígena, escuchaban sobre la leyenda del dorado, sobre las ceremonias que se hacían en esa lata. Sí, empezamos en 2960 y vamos a llegar hasta 3100 metros sobre el nivel del mar. Estamos aquí en 2960. El túnel que construyeron los ingleses y que pasaba aquí. Es un indio. Con la frente y todo. Sí, entonces de izquierda a derecha te encuentras lo que es la papada, la boca. Sí, sí, sí. Y entonces en esta zona, pues digamos, es la casa del tío Tom. Aquí se venden unos dulces, unos caramelos espectaculares. Les llaman las sacamuelas, como sacacalzas. Y esta es la plaza, el parque principal, la iglesia, la fotografía, la casa del gobierno. Sí, muy lindo. Y con el entorno de montañas. Es correcto.